Hola mis amigos, mis seguidores. Espero que estén bien cada uno de ustedes. Espero que estén disfrutando en familia. Cuídense mucho. No sean hipócritas. Amen de verdad. No sean malos. Tienen que amar como nosotros amamos a los seres humanos. No sean tan malos cada uno de ustedes. Espero que se diviertan en familia esta Navidad y que compartan cada uno de ustedes con sus seres queridos. No revienten bombetas, por favor. No. No ve que a nosotros nos da un ataque de nervio. Ataque al corazón. Por favor, no sean malos. Mejor coman, compartan. Pero no revienten bombetas. Los puede dar un ataque el corazón. Así como ustedes tienen miedo a muchas cosas como seres humanos, nosotros no. Nos gustan los ruidos. Ruidos de bombetas, ruidos de truenos. No nos gustan. Por favor. Hasta luego. Déjame un corazoncito, por favor, ahí. Te lo pido, te suplico. Sí, un corazoncito, por favor.